...de la famosa boda falsa. Ay, por Dios, qué bueno que sacas el tema. A ver, tú... No, no, esto ya. Pásenlo. No, no, no. Tú que sabes la cosa, tú que sabes la verdad, quiero que lo digas en las cámaras, delante de las cámaras. Dilo. ¿Qué dijiste tú al principio? Pregúntamelo. Y no soy de los del Inegi ni nada. Vas. Pero, a ver, tú que sabes... Yo ya he dicho mi versión muchas veces, y ahorita la digo otra vez, pero que tú, que ya sabes la versión de tu papá y de tu mamá... Ese día estaba tomado. Acláralo. Acláralo, ándale. Ese día estaba tomado, por favor. Jajudo, mano, le tiene un pánico a su mamá. ¡Acláralo! No, no, hay una diferencia entre pánico y terror. No, pues jamás, nunca hubo boda falsa, y tú lo sabes, y tu mamá lo sabe. Ok, estamos bien. Y no hemos hablado, ¿sí o no? Es como una terapia familiar esto. Exacto, me gusta, no, me gusta, me gusta. Yo se lo he dicho a José Eduardo, y se lo he dicho a Victoria, que, ¿cómo diré, cómo lo diré? Tengo, tengo todas las pruebas para desmentir eso. No lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande. Y el chisme también. Así es uno de presumido. Hay como varias personas que fueron a esa fiesta. Digamos que fue una pachanga donde se hizo una ceremonia. Tu mamá y yo nunca nos casamos. No, no, eso lo tengo clarísimo. Y luego, un día me dice Victoria, oye, ¿qué hacemos? Porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos o no nos casamos, y porque ella está embarazada. Vamos a decir, vamos a decirle que nos casamos. Dice tu mamá, vamos a decirle que nos casamos, y no les tenemos que dar explicaciones de qué día ni en dónde. Y compramos unos anillos de casados, y ya, se acabó que nos casamos en secreto. Hacia lo que ella decía, porque ella era la famosa y la que sale. Tú no eres un mandilón, eres responsable. Yo no te regaño, te oriento. Vamos ahí a Echegaray, para los que quieran ir a corroborarlo, no sé si todavía existe la joyería, pero había una joyería en el estacionamiento, y ahí tu mamá y yo compramos los anillos de casados en el estacionamiento de la horrera de Echegaray. O sea, como si hubieran sacado de los chicles así casi casi la niña. Los reporteros aquellos que no creen, un poquito de investigación, ¿no? Entonces, ¿a qué estábamos ahí? Ya dejé yo mi teléfono, y me hablan a mí como a los 15 días. Ya están sus anillos, joven. Ya que los tenía yo, dije, va a ser muy feo que llegue yo a la casa, así de... Ahí están. Ahí ya llegó el anillo, toma, póntelo. Entonces, uno de lindo, dije... Le voy a organizar algo para darle los anillos, y no nada más se lo entregue. De hoy ya llegaron los anillos, toma. Hablé con mis amigos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una reunión y le quiero entregar los anillos de una manera especial? Y se me ocurrió, ¿por qué no? Ya sé. Tráete tú una grabadora con la marcha nupcial. Mi manager en ese entonces me dijo, te traigo el vestido de novia de mi esposa, que era dos veces más grande que Victoria. Y le dije, no importa, tráete masking tape y lo amarramos. Ese es el chiste. Se llevan el vestido de novia con masking tape. Del chavo del sonido, le digo, consígete un disfraz de padre y te lo pones. Y tú nos entregas los anillos. ¿Y qué tengo que decir? Nada, tú dilo que se te pegue la gana. Entonces ya, finalmente, hicimos la fiesta. Estuvo muy padre, la verdad. Fue con pizzas y hamburguesas. Tuvo Héctor Almada, manager de Yuri y de Mijares, Ernesto Cano, que en paz descanse. Sí, Alcazale, que era mi asistente, que por cierto es actor y por ahí anda. Y ahí fueron todos los invitados. Y llegó tu mamá. Fue sorpresa para tu mamá, porque no se lo esperaba. Le dije que tenía una junta, lo que sea. Cuando llegó ahí, pusieron la grabadora con la marcha nupcial. Le pusimos el vestido encima de los jeans. Lo amarramos con masking tape, hamburguesas y pizzas. Y ahí le dije el anillo. Estaba fascinada y se lo contaba a todo mundo. ¿Y no hay fotos de eso? Claro. Lo que pasa es que cuando finalmente nos separamos, no sé si has visto la de Marriage Story. O la de Kramer vs. Kramer. No, había una de La Guerra de los Roses. Ándale, algo así. Esa, esa. Obviamente el abogado con el que se fue tu mamá le dijo, oye, ¿pero ustedes están casados? No, 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 no. Pero si yo vi fotos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.